Es que es casi mejor sin reto, tío. ¡Bien, Jorge! ¡Lompa! 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 ¡Lom ¡Gracias! 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 ¡No te encojas! ¡Pues pasa como un tío! ¡Es que pasas así! ¡Gracias! Hazle una foto al equipo aquí, venga Dile que les haces una foto a cada equipo, allí arriba A los dos equipos, de uno en uno Toma Toma, escucha ¿Vale? Bueno, hazle un par de fotos a cada uno Díselo, díselo una foto de equipo para la página ¡Gracias! 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 ¿Desde aquí lo he visto? ¿Lo he visto desde aquí? No, hombre, no seas tan malo con las tarjetas No seas tan malo, no seas tan riguroso Le regañale primero ¡Gracias! 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 No tienen porqué algo, mío Por eso estar parado ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Venga! Es buena contra el Tabaco, mira. ¡Ese es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Gala! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡No había visto nada! ¡Vuelve! 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 ¿Cómo es el nombre del equipo? ¿Quién son? Los negros, Margar Sabrina. ¿O los otros? ¿Cuál es tu? Los otros SRT. Mándame con SRT y las fotos. ¿Cuáles son? ¿Negros? ¿Cuánto vas a pasar primero? ¿Has dicho de nuevo? Sí. юiga algo como se quedan Illinois. ¿Christreich cuando se quedan�itas? ¡No! Vuelve! Va, va, va! ¿Están en el caso? ¿Están en el caso? ¡Este! No la borres, por si acaso no llega un poco de calidad. ¡Una ayuda ahí! ¡Una ayuda! ¡Venga! 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 ¡No dejamos eso! ¡Vamos! Si quieres poder ir a limpiar los manos otra vez cuando puedas. Si quieres poder ir aском. ¡Venga! ¡Venga! ¡Una ayuda! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se quita la barrera? Estás viendo portero, eh Porque ya conoces su barrera Si esto se quitan ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Home aquí, Jorge! ¡Las veces! ¡Bien! Ahora pide paso y saca. 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 Ahora pide paso y saca.